Dominic Misterio vencerá a Wesley en Deadline y retenerá el campeonato norteamericano. Aquí analizaremos la posible victoria de Dirty Dawn, así que te invito a que hasta acá estén el final. Y antes de empezar, regánalos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado, sobre todo lo que está WWE. Amigos, seguimos en Deadline, estamos listos para este gran show. Recuerda, Dominic Misterio se enfrentará a Dragon Lee y lucha mano a mano por el campeonato norteamericano. ¿Cómo llega Dominic? Gran candidato, definitivamente que sí. Sí, recordamos de que la última noche de NXT, Wesley quedó marginado de este combate. ¿Por qué? Porque confirmó de que pasará por una operación, porque tiene una lesión en la espalda que durará entre 8 a 12 meses. Dominic aparecía para, de otra forma, burlarse de él y recalcarle de que quien debería estar quizás un poco más avergonzado es el mío, porque lleva dos años cargando su espalda WWE. Y la verdad es que esto como que no cayó para nada bien en Wesley, que le dijo de que él regresará mucho más fuerte luego de pasar por el quirófano y luego de que obviamente supere esta gran lesión. Pero también le confirmaba de que Rey Misterio afirmó y reconfirmó de que Dragon Lee reemplazará a Wesley para enfrentarse a él en una lucha mano a mano. Luego, Dragon Lee aparecía para atacar a Dominic Misterio y alzar el título y enseñarle que va con todo para ser el nuevo campeón norteamericano. Una oportunidad grande para Dragon Lee. Ahora, ¿cómo irá a afrontar este combate Dominic Misterio? Definitivamente Dominic Misterio, hoy por hoy está en un momento muy particular. El respaldo de Finn Balor, el respaldo de Damian Priest, el respaldo de J.D. McDonnell, el respaldo de Rhea Ripley. Este es muy motivante. Puedo decir que este es el mejor año que ha tenido Dominic Misterio. Puedo decir que es eso. ¿Saben por qué? Porque más allá de la bucheo, el tipo ha crecido mucho en el ring. Ha crecido mucho con el micrófono. Y eso tienen que admitirlo mucha gente. Que guste o no guste, el tipo está comenzando a mejorar. El año pasado fue muy incierto. A pesar de que traicionó a su padre el año pasado a Rey Misterio, este año está cada vez más picante. Así que no se sorprenda que el próximo año físicamente mejore mucho más. Ojo con eso. Y si hablamos del combate frente a Dragon Lee, va a ser una buena prueba. Pero creo que Rhea Ripley estará con él para apoyarlo. Y obviamente tratar de que Dominic Misterio siga siendo campeón. Y el equipo de The Adjustment Day siga por lo más alto. Y por hoy como el equipo más difícil de vencer. Así que es lo que yo creo que va a pasar. Y no solamente eso. Si hablamos de probabilidades, creo que Dominic parte con un jortismo grande de un 60% sobre un 40% de Dragon Lee. Que si quiere aliarse con alguien sería increíble para que no te den una parte de desventaja. Así que amigos, estamos cerca para disfrutar de este gran show. ¿Qué piensas tú? ¿Será que Dominic retiene el título? ¿Hay sorpresa y Dragon Lee se comete en el nuevo campeón norteamericano? Por favor, coméntanos. Y bueno, si te gustó este video, déjanos tu like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.